Es verdad que últimamente Chiqui se está luciendo en el tema moda, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Lo está demostrando en los gameplays de Oh My Game Retos Divertidos, Fashion Famo Ay, pues me he venido arriba, Libi, me he venido arriba ¿Quién me ha hecho un pedido en Shane? ¿Tú a mí? ¿Sabes? Libi, porque la primavera es todo, es ropa y complementos ¡Qué bolso más bonito, Chiqui! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Ya está llegando la primavera ¡Ay, la primavera que la sangra altera! ¡Oh! ¡Todo mi vida estuve esperando este momento! Le he hecho un pedido a Libi de Shane Que como sabéis, ella es modelo de Shane Y tiene un 15% de descuento Que por ahí abajo, en la descripción, está el enlace Y como sabéis, a ella le encanta la ropa, un modelito Pues hoy yo, yo le he elegido la ropa que se va a poner Libi En primavera Libi, ven Libi, ven, que tengo una sorpresita para ti ¿Qué? Ven, 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 que tengo una sorpresilla ¿Una sorpresilla? Chiqui, que te conozco, no será una broma de las tuyas, ¿no? No, 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 mira Libi, te he comprado ropa en Shane ¿Qué? ¿Tú a mí? Sí, porque sé que te encanta, sé que te encanta Pero he querido elegir yo los modelitos A ver si Chiqui Fashion es tan bueno como Libi Fashion A ver, es verdad que últimamente Chiqui se está luciendo en el tema moda, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Lo está demostrando en los gameplays de Oh My Game, Retos Divertidos, Fashion Famo Ay, pues me he venido arriba Libi, me he venido arriba ¿Quién me ha hecho un pedido en Shane? ¿Tú a mí? Uy, no lo puedo creer De la temporada de primavera ¡Tada! No me lo puedo creer ¿Quieres lo creerlo? Venga, venga ¡Empezamos! Empezamos con esto Rosa Rosita, a ver, como yo sé que a ti te gusta rosa, digo, si compro algo rosa, no fallo Vale De momento el color me gusta Venga, a ver A ver qué es esto, a ver qué es esto ¿Qué será, qué será? Guau, qué nervios, la primera vez que Chiqui me elige ropa Venga, a ver Bueno, todos los enlaces los vamos a dejar en la descripción, ¿no? De las prendas A ver si están chulas, pues para que las puedan ver quién las quiera comprar ¿Qué es esto? A ver, a ver Con volante ¿Cómo a ti te gusta? Oye, qué bonita, ¿no? Mira, qué flamenca Oye, es un toho Anda Es un toho con volante Qué chulada Y está la parte de atrás Mira la parte de atrás Olé, olé Con un lazo Mira, que se la ponga, que se la ponga Me la voy a poner ahora mismo Venga Tres, dos, uno ¡Guau, qué guapa, ¿no? Oye, qué chula, Chiqui Qué guapa, no, a ver Qué chula, mira los volantitos Olé, a ver por detrás A ver, la tela esta es como más de tejido de punto Sí, de punto Y esto es más de tul Sí Qué mona, Chiqui A ver por detrás A ver qué tal Por detrás creo que me tienes que coger el lazo, ¿no? Ah, vale, venga, puede haberte un lazo Voy Creo que es así, ¿no? Ay, el pelo Mira Mira ahora, olé, olé Mira que el lazo más mono Oye, qué bonita Qué lazo más mono Sí, muy guapa, ¿eh? Muy guapa Oye, Chiqui Que te estás luciendo, ¿eh? La primera prenda ¿Qué tal? Me súper encanta ¿Qué tal? Es muy arregladita ¿Cuántos puntos me dais? ¿Cuántos puntos? Yo de un uno al cinco, ¿no? Sí Yo creo que te voy a dar cinco estrellas Me ha encantado Olé, Chiqui, estilista Me ha encantado Es cierto que es un poquito corta Pero mira, como este pantalón es alto Sí No queda mal La verdad es que para pantalones de talle alto Viene genial Pues Libi, esto no es nada Porque la siguiente prenda es alucinante Ay, estoy deseando verla Me está gustando esto de que mis chicos elijan mi ropa Pues Libi, a ver Todo no va a ser ropa Y te he elegido un complemento ¿Qué? Mira, abro ¿Un bolso? Ábrelo, el complemento Oh, qué chulo un bolso A ver, qué tal, a ver Habíamos lo visto, pero ya creo que me gusta A ver Libi, porque la primavera es todo, ¿eh? Ropa y complementos ¿Qué? Bolso más bonito, Chiqui Chiqui, qué buen gusto A partir de ahora siempre me vas a elegir las cosas A ver, mira Es como de mimbre Qué mono, ¿eh? Sí, sí, mira los bolones Mira, lleva aquí esto colgado Ah, que se puede quitar, ¿eh? Se puede quitar A ver, por dentro Ah, que tiene asa Asa larga Oh, 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 oh Asa larga Qué cosa más bonita Qué mona, ¿no? A ver Compartimentos Me encantan los compartimentos Venga, a ver ¿Tiene? Oye, lo que no tiene aquí es cremallera Se pueden salir las cosas Bueno Ah, no, no No se salen las cosas Mira esto Es como un saco Mira Oh Vamos No se te pierde nada Oh Mira, le voy a hacer aquí un lacito Pues yo no lo sabía yo Y yo me acabo de dar cuenta Anda Oye Y no se te pierde nada Oye, qué mono ¿Y dentro tiene algún compartimento? Creo que no Vamos a ver No, no Sí, uno Aquí uno pequeñito Para la cartera A lo mejor Para tenerla más a mano Y qué grande ¿Qué te parece, Divi? Ay, Chiqui, qué cosa más bonita En serio Es que de verdad Me encanta Mira qué bonito Chulísimo Estoy deseando ver Qué es lo siguiente Que has elegido para mí Qué guay Me encanta Yo estoy aquí, Divi De la taza Pues, Libi A ver si te encanta tu bolso Más te va a encantar Tu nueva Pamela A ver, borrito Libi, la he elegido La he elegido Para que vaya el conjunto Con el bolso Qué chulo, con los colorines Mira, a ver A ver, el color No es el mismo Bueno, pero mira abajo Pero bueno Con los colones, mira Sí, a ver, póntelo Ah, tiene Mira, este tiene Tiene esto Anda, para no Ah, porque si hace viento Claro, así no se va No se te va volando Y si no hace viento Hombre, eso la verdad Que a mí no me gusta A ver Me gusta más metido para adentro Así es mejor A ver, qué guapano Qué chulo ¿Cómo estoy? Ay, es que está Anda, ole Muy guapa, eh Súper guapa Qué chulo Chiqui, esto se me hace un súper abrazo Ay, que me ha elegido unas ropas muy chulas Pues Libi, esto es solo el principio Porque viene la segunda prenda Y está aquí Ole Blanco Blanco, blanco Todo no puede ser rosa Libi No, no creo Complementar No sé No quiero ver Es primavera, no verano A ver, a ver Chan, chan, chan ¿Qué será? Toma para ti la bolsa A ver ¿Qué es? Ah, también tiene volantes Claro Mira, qué chulo, Libi Es un top Qué chulo el top Ah, qué chulo Un top blanco Mira Qué chulo el top Mira, es un top Muy bonito, blanco Que se lo ponga Que se lo ponga Te has venido arriba con los lazos en la espalda, eh También vas atado en la espalda Estamos en primavera, Libi A ver Los lazos en la espalda es como si fueras una mariposa Tonto Que eres tonto Del top Oh, oh, oh Qué mona, ¿no? Mira, qué bonita Qué mona También cortita, también cortita Muy guapa, eh Muy bonita, eh Sí Me gusta mucho el tejido A ver, a verlo Para la primavera Es que, es que Libi Yo vi los volantes Digo, esto le gusta a Libi Es que Chiqui sabe que los volantes me encantan Uh Oh Es que me la ha abrochado él Porque por detrás no me ha abrochado A ver Me la abrochado él Sí, te la he abrochado yo Pero Sí, sí Bueno, ya yo me lo ponía a tu forma Pero bueno Ya te lo ponía a tu forma A ver A ver Muy guapa Muy guapa, Libi Está super fashion Sí, me parece muy bonita, eh Muy bonita ¿Has acertado? Has acertado Te doy de nuevo cinco estrellas Vas a estrenar la primavera Con otro look Con este super conjunto Que he elegido expresamente para ti A ver si he acertado Porque no sé si he acertado Porque yo sé que el rosa a ti Te flipa El blanco te flipa Pero ya otros colores Como que no dan Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo Tenemos por aquí una pieza Que es Un pantalón Sí Vale, un pantalón Mira, el color no es feo No, no es feo Pero no es rosa Como a ti te gusta Marroncito Ah, me gusta el color, eh Me gusta Mira, mira, mira De eso me reía Libi Mira que pedazo de pata de elefante Que esto parece una cortina No, espera, espera Que esto puede quedar Creo que puesto queda como si fuera una falda Creo que es pantalón falda Puede quedar muy chulo Y trae como una especie de cinturoncito, ¿no? Ahora me lo pongo y lo de arriba Mira La parte de arriba blanca, mira 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 que cosa más bonita Es un top Un top blanco Es más simple que el que llevas puesto Oye, me lo puedo poner en el pantalón primero Con este Y luego con el suyo Y así lo pruebo con los dos Venga, vale Venga, pues vamos primero con el pantalón Bueno, bueno, bueno Mira que parece una falda A ver, estoy alucinada, ¿no? Lo siguiente Es una prenda que a primeras yo no la hubiera elegido Si no la llegas a elegir chiquitú por mí Yo no me lo hubiera comprado Pero es que me encanta Pues yo no estaba 100% conforme, ¿eh? Por la pata de elefante Me dice que se sale la pierna por el lado Sí, fresquita Me gusta el cinturón que tapa el el achiquillo este Sí, fresquita va Que la verdad es que no luce tanto el el achiquillo Pero sí, así ya no se ve Sí Parece una falda larga A ver, date una vuelta Mira que chula Sí que parece una falda, ¿eh? Bueno, y aún no me he puesto la parte de arriba Esta es la otra Sí, la otra Venga, pues pruébatela Vamos a ver qué tal queda con la parte de arriba que trae el conjunto, ¿no? A ver qué tal Sí También está chula, ¿eh? Sí, también está chula A ver, la otra es más espectacular, la verdad La verdad es que la otra me ha venido bien que la eligieras Porque también lo puedo combinar Sí Y bueno, esta es más sencilla Pero está muy chula Me gusta la manga así, ¿eh? A ver por detrás Sí, está muy bien Qué bonito conjunto, chiqui De verdad, ¿eh? Me está sorprendiendo un montón ¡Venga, venga! ¿Qué más hay? ¿Hay más cositas? ¿Qué? ¿Te está gustando este reto, eh? Me está encantando Pero además que estás eligiendo bien Que te prometo que este conjunto me ha encantado Y si no llega a ser por ti Yo no lo tendría Pues mira, Libby Te voy a decir una cosa En esta primavera Se lleva el blanco Y... Aquí tiene más prendas blancas Yo creo que tú has elegido blanco Para no jurártela No, Libby La primavera es blanco Es alegría Es pureza Casi todo es blanco No sé por qué No se le ha querido jugar mucho Y sabe que con el blanco no falla Venga, a ver A ver qué es esto A ver qué tal Chan, chan, chan A ver qué es esto Ay, una blusa Mira, mira, qué bonita, ¿eh? Oye, qué chula Mira, qué bonita Y mira, tiene uno... Tiene la manguita así Sí, mira, y tiene unos encajes súper bonitos Mira los encajes Mira los encajes Tiene encajes aquí Sí, mira qué encajes más bono En el pecho Tiene encajes aquí en las mangas Sí Y abajo también Abajo también Ah, y abajo En todo el borde de abajo Bueno, y aprovechamos Oye, qué chula Y mira, esta es la parte de abajo Que he elegido para ese look A ver qué tal Para esta blusa Sí Oh, la blusa está chula, ¿eh? Vale, y la parte de abajo Un pantalón A ver qué te parece Vamos a ver el pantalón vaquero Chan, chan, chan Con vaquero tampoco se la juega mucho Chiqui Porque sabe que a mí Pero es vaquero sorpresa A ver Vaquero sorpresa Cortito Ta-ta Este, qué chulo Y con bolsillos Olé Se nota que los chicos son muy prácticos Bolsillos por todas partes Chan, chan, chan Olé Mira Oye, la blusa me parece preciosa Es un pelín grande Pero no importa Porque así es más fresquita Más holgada Sí Me gusta La manga Mirad la manga Qué bonita Sí, muy bonita Me recuerda un poco el estilo mexicano, ¿no? Sí, un poco Tiene un toque mexicano A mí me encantan las prendas bordadas de México Bueno, la blusa me encanta Y el vaquero muy fresquito Sí A ver, a ver los cordones Anda, mira, bien, ¿no? Sí Está chulo ¿Qué tal? Muy cómodo ¿Te gusta el look? ¿Te gusta el look? Sí ¿Cuánto me das? Los moncillos son de verdad Vamos, que no son falsos ¿Cuántos puntos me das? Pues te voy a dar otra vez un 5, chiqui Y voy a recordaros Que como las prendas están súper chulas Os las voy a dejar todas Los enlaces En la descripción del vídeo Y además Un pedazo de 15% de descuento Para que os ahorréis Un dinerito curioso En vuestra compra en Shane, ¿vale? Y bueno Estoy deseando saber si hay algo más Sí ¿Qué miras por ahí detrás? ¿Qué miras por ahí detrás? Algo rosa ¡Tranchanchan! ¡Rosa! ¡Hombre, hombre! Por favor Algo rosa Tiene que haber, ¿no? ¡Rosa! A ver qué tal A ver qué tal ¿Qué es? No sé si he acertado, ¿eh? Dos piezas, dos piezas He arriesgado un poco, sí Pantalón rosa De pata de elefante, ¿eh? Otra vez pata de elefante ancha Levy, es que es la moda Hombre, y también así no te la jugabas tanto con las tallas En primavera Pata de elefante Bonito, me gusta el tejido, ¿eh? Así con la... Tiene como un plisado aquí, ¿eh? Está chulo Bueno, ¿y esto qué es? ¿Una parte de arriba? Sí, es una parte de arriba top Un top Oye, esto puede quedar muy mono, ¿eh? Pues Levy, estamos deseando ver tu cambio radical En 3, 2, 1 Estoy alucinando en colores Chiqui, como te lo has currado Oh my game, ¿no? A partir de ahora tú vas a elegir toda mi ropa ¿Qué tal? Oye, qué conjunto más bonito Mirad, ¿te lo has visto? Mirad El pantalón es chulísimo Sí Muy, pero que muy fresquito Muy, pero que muy cómodo La tela es finita Sí Es tela finita Me gusta mucho, como os decía, el plisado que tiene Sí, en todo, ¿eh? La textura de la tela Tanto arriba como abajo, ¿eh? Sí, va a conjunto Has vuelto a elegir los volantitos El corte, abre aquí del top Mirad, qué chulo Sí Muy bonito, ¿eh? Sí, muy bonito Y con el bolso La verdad es que Levy, el bolso es ideal Queda genial, ¿eh? Sí, queda genial Qué chulo, Chiqui Qué cosa más bonita Me encanta ese conjunto Podría decir que de todo De todo Por ahora es mi favorito Lo que más me ha gustado Este conjunto rosa Me encanta Y sé que me lo voy a poner un montón Libby, esta prenda Esta prenda Es muy, pero que muy arriesgada ¿Por qué? Pero aquí he arriesgado El mil por mil ¿Vale? Porque creo que es algo Que te puede encantar O Que a lo mejor ¡Nie! Bueno, bueno, a ver Por ahora vamos bien No creo que te equivoques A ver, a ver Es vaquero Me gusta A ver A ver No sé si te va a encantar O te va a sorprender O no tengo ni idea A ver Un pantalón vaquero Color bonito Sí Un pantalón vaquero Pata recta Pierna recta Bueno, está chulo Normal, ¿no? De momento, bien Pero hay dos Dos vaqueros Hay otra cosa ahí A ver ¿Qué es esto? A ver Te quería sorprender Es como un peto Porque eso es como Sí, es como La parte de arriba de un peto Es como un peto En dos partes Ah, que original Está muy chulo La verdad es que Creo que te puede quedar muy bien A ver, a ver Me lo voy a probar ahora mismo Porque la verdad es que La idea es muy original Sí Bueno, bueno, bueno Muy original El vaquero me queda muy bien Sí Mirá, es el mío Sí Entalladito, la verdad Muy bien Pero ha ocurrido un percance Oh Todo me va a salir muy bien A chiqui Ya, ya Pues que la medida arriba No es la mía Me he equivocado No, pero que no Porque no te has equivocado Porque el pantalón me queda bien Y eran las dos piezas juntas O sea que hay que tener en cuenta Cuando pides una prenda en Shane Mirar medidas de abajo y de arriba A la vez Ya, ya No solamente de abajo Porque si es un conjunto Te tiene que quedar bien Por arriba y por abajo Pero no importa Creo que tiene solución A ver Esto no me cierra ni de broma A ver si me cierra aquí Un lado, te cierra un lado En el otro lado no llega No llega Pero mira Con esta camiseta Sí Esto se le pone aquí Unos imperdibles O unos pins Sí Un pin en cada lado Y así como Es como un crop top Esto Y aquí atrás Le pone otros dos pines Y la verdad Que puede quedar chulo Así tipo camiseta ancha ¿No? Por un fallito No No, no, no No te pongas triste Porque la verdad Es que me ha encantado Y esto lo soluciono yo Como libifashion que soy Así que Os recordamos Que en la descripción del vídeo Tenéis todos los enlaces De las prendas Un pedazo de código de descuento Del 15% Mirad las cositas Que hay de nueva temporada En Shane Para la primavera Like si te gustó Este vídeo Like por Chiqui Que se lo ha currado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Yay! 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 ¡Muy!